Gracias por continuar con nosotros. Vamos con otras informaciones. En el sector de La Platanera, en este barrio de la ciudad de Cartago, hay un árbol que se cayó, está a punto de irse al suelo prácticamente. Lo de Tienes, un poste de la energía. Veamos la información de una. Aprovechamos y hacemos el llamado a las autoridades competentes para que solucione este problema de inmediato, un problema que sin duda alguna ocasiona dolores de cabeza a esta comunidad. Un árbol a punto de caer preocupa a la comunidad del barrio La Platanera. Con un fuerte aguacero se desprendió y quedó sobre un poste, situación que tiene en alerta a quienes habitan en este lugar. Es que ha estado en mucho peligro, tanto ya dan como cuatro meses que un ventarrón lo arqueó. Entonces hemos evalido a otras personas y no ha habido forma de que nos presten atención. Que esta es una emergencia, un riesgo que nos evitamos. Es que prevenimos, aquí hay niños, hay trabajadores y todo, casas para habitables y es un riesgo que tenemos que nos tiene bastante preocupados. La comunidad hace un llamado a las autoridades ambientales para que atiendan esta emergencia. Que deben de tener más en cuenta los barrios más marginados, las orillas donde vivimos por acá, nuestros barrios, que están más alejados, no son centrales, ¿cierto? Entonces que den visualidad, viendo qué pormenores, qué riesgos se encuentran en las ciudades, en las orillas, y que este es un problema que tenemos hace mucho tiempo. Este otro árbol también amenaza con caer sobre una vivienda y ya causó daños en un muro. Es un orgullo para Cartago contar con una de las instituciones educativas más importantes del país. Está en la número 43 de todo el país a nivel nacional, la institución educativa Gabo. Aprovechamos para saludar a toda la comunidad educativa de la Gabo, a todos sus profesores y por supuesto a la rectora. La institución educativa Gabo, una vez más, ha dejado el nombre en materia educativa de la ciudad de Cartago en alto, al ser destacado como el mejor colegio de la ciudad, ocupando el puesto 43 a nivel nacional. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Antes de estos resultados, ya habíamos tenido los resultados de la Universidad Nacional. Nosotros los muchachos hicieron una preparación con la Universidad Nacional, vinieron, ellos hicieron un simulacro, jugaron con una maleta de la Universidad Nacional, y luego ellos fueron y presentaron la prueba a Manizales. Y de los 23 estudiantes que presentaron las pruebas en la Universidad Nacional, pues que el ranking es mucho más difícil, pasaron 13 de primera, en primeras listas. Los otros quedaron, 8 quedaron en segunda opción. Entonces, pues eso es muy alentador. El segundo mejor colegio de Cartago sería María Auxiliadora, que ocupa la posición 112 en todo el país, destacando con esto que la Gabo está entre los mejores 100 colegios de la nación. Estamos muy contentos, de verdad, con los resultados de los muchachos. Y de verdad que es que vemos que ellos se la han tomado muy a pecho, y los docentes también han hecho una labor espectacular, pues, para que ellos den estos resultados. Se realizó también en la ciudad de Cartago el ciclo Rosario, ¿no? Una actividad muy importante que hace en nuestra ciudad la Corporación Diosesana. Bueno, estamos muy contentos, muy contentos porque realmente el ciclo Rosario fue todo un éxito, igual que el primero. Vimos mucha gente, muchas familias, el papá, la mamá, los niños pequeños en sus bicicletas, todos con mucha fe rezando el Santo Rosario por las calles de nuestra ciudad. Y realmente para nosotros es de mucha alegría ver que tantas personas salen a este ciclo Rosario. Al final terminamos en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz, que es el santuario a quien el Señor Obispo de la Diosesis le ha puesto tanto empeño para que realmente sea un sitio de peregrinación, un sitio donde las familias vayan a hacer oración. Y realmente pues también con una inversión muy interesante para hacer que realmente sea un santuario dedicado a Nuestra Señora de la Paz y mucho más en estos tiempos donde le pedimos al Señor a través de su Santísima Madre ese don tan preciado de la paz. La idea es seguir adelantando pues muchas actividades que nos lleven a unir las familias, eso es lo más interesante. Yo creo que si Dios quiere, iniciando el próximo año vamos a convocar la tercera versión del ciclo Rosario y en eso estamos. Y recordamos que la Asociación Defensora de Animales también se vinculó con la celebración del Día de los Dulces. También se hizo un concurso de el mejor disfraz para nuestras mascotas. Esto se hizo en la Universidad del Valle, Sede Cartago y por supuesto en esa noticia se estuvo presente. Sí, queríamos hacer, aprovechando que se acercaba el Día de Halloween para que las personas amantes de los animales se vincularan con la Feria Empresarial de la Universidad del Valle y que tuvieran también las mascotas, su espacio dentro de la Feria Empresarial de la Universidad. Nosotros queríamos aprovechar el momento porque hay mucha gente que ya el concurso está institucionalizado y dicen que queríamos el concurso de disfraces de mascotas y por eso ADA, queriendo pues a las personas que nos escribieron, que nos dijeron, entonces quisimos vincularlo acá dentro de la Feria Empresarial de la Universidad. Bueno, hay diferentes disfraces, están de Mujer Maravilla, está de Mini, están de Campanitas, de Payasos, de inclusive uno que llegó de último, el que se inscribió de Momia, mejor dicho, hay de toda la temática posible y que la gente se le está preguntando que cómo hizo el disfraz, cómo lo consiguió, qué querían, o sea, los mismos propietarios están dando la explicación de sus concursos de disfraces y el público es el jurado. Y esto se hace en el marco de esta Semana Cultural que celebra la Universidad. Sí, como no, quise vincular, o sea, la Asociación de Defensoras de Animales se quiso vincular con la Universidad del Valle, entonces hicimos el evento acá dentro de la universidad. Vamos a continuar con más informaciones y tiene que ver precisamente con el tema de los disfraces, pero uno que no causó sensación, sino que causó mucho terror, fue en el municipio de Cerrito, porque un hombre que estaba disfrazado con una motosierra, de verdad, verdad, atemorizaba a la comunidad persiguiéndolos con esta motosierra. Aquí está la información, esto ocurrió en el municipio de Cerrito Valle. El pasado 31 de octubre, este hombre de 24 años de edad, disfrazado y con una motosierra, salió al parque principal del municipio de Cerrito, en el Valle del Cauca, y atemorizó a la comunidad con este elemento persiguiendo a las personas y causando conmoción en esta población. Algunos de los habitantes reaccionaron y, con piedras, intentaron linchar al hombre que finalmente fue capturado por la policía. Cuando en horas de la noche llega una persona al parque principal, donde había una gran multitud de gente, de familias, disfrutando con sus niños el día de Halloween, se presenta una persona de 24 años de edad, de profesión mecánica, de motocicletas, el cual viene disfrazado de la película Masacre en Texas, con una máscara en la cara y con el cuerpo pintado de rojo simulando sangre, pero también con una motosierra, la cual la prende delante de toda esta comunidad y genera un pánico donde sale la gente desbandada. Sin embargo, la reacción de algunos adultos es devolverse y atacar a este individuo, el cual se piensa realizar un linchamiento donde la policía actúa rápidamente, hay necesidad de que lleguen apoyos de la policía. El hombre fue protegido por las autoridades y trasladado a una estación de policía, hasta donde también llegó a la comunidad. Allí también llegó una gran multitud de gente tratando de lincharlo. Queremos significar que esto fue un hecho irresponsable de este ciudadano, el cual al parecer hace un año había utilizado el mismo disfraz en el eje cafetero, en la cual había ganado un concurso de disfraces, y esta vez en Cerrito lo que hizo fue generar un temor en la comunidad en general, especialmente en menores de edad. Esta persona está golpeada en todo su cuerpo, sin embargo no reviste gravedad, se le incautó la motosierra y se pudo establecer que únicamente hacía ruido y que en ningún momento funcionaba y que pudiera convertirse en un arma letal, que era lo que la ciudadanía pensaba. Finalmente el hombre fue dejado en libertad, pues lo de la motosierra no era de verdad, solo causó pánico a los habitantes de esta localidad. Vamos a ir a una pausa de comerciales, cuando regresemos toda la información del deporte a través de CNC Noticias. Ya volvemos.